...siglos, porque ya es un siglo y un año, casi. Sigamos ahí y sigue todo el mundo como los compañeros que tenemos aquí, que tienen casi 100 años y siguen en la brecha, y siguen con la misma ilusión. En nombre de la Confederación, muchas gracias a los que no lo son y que son simpatizantes y que han venido porque creen que esto es un acto de justicia. Estamos en el cruzado de la pedrera, estamos en el lugar donde iban a parar, aparte de los cuerpos de los pobres en su momento, porque en todos los lugares hay ricos y pobres y eso se puede ver perfectamente en este cementerio, también estamos donde iban a parar los cuerpos de todos los que fusilaban en el campo de la bota. La ciudad de Barcelona, anarcosindicalista, cuna del anarcosindicalismo en España, se siente orgullosa de ser el lugar elegido por la Confederación para esta adicción tan simbólica que nos ha traído muchos problemas también con las instituciones, cosa que era de esperar y casi de agradecer.